Evangelio de hoy, miércoles 21 de junio del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, cuando reces, entra en el silencio de tu habitación. Retírate del mundo y dirígete a Dios llamándolo Padre. Jesús quiere que sus discípulos no sean como los hipócritas que rezan de pie en las plazas para que los admire la gente. Jesús no quiere hipocresía. La verdadera oración es la que se hace en el secreto de la conciencia del corazón. Inescrutable, visible sólo para Dios. Dios y yo. Esa oración huye de la falsedad. Ante Dios es imposible fingir. Es imposible. Ante Dios no hay truco que valga. Dios nos conoce así, desnudos en la conciencia, y no se puede fingir. En la raíz del diálogo con Dios, hay un diálogo silencioso, como el cruce de miradas entre dos personas que se aman. El hombre y Dios cruzan la mirada. Y esto es oración. Mirar a Dios y dejarse mirar por Dios. Esto es rezar. Toda expresión penitencial sólo tiene valor a los ojos de Dios si es signo de un corazón sinceramente arrepentido. La verdadera recompensa no es la admiración de los demás, sino la amistad con Dios.